hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy con la lección número 16 del curso de adobe photoshop cc de 2018 bien hoy les voy a enseñar tres páginas de recursos de imágenes tres páginas de internet tres páginas web de las que nosotros vamos a poder coger diferentes fotos para poder hacer nuestros proyectos la característica que tienen es que son no tienen derechos de autor y entonces nosotros no tendríamos ningún problema para usarlas bien si yo me voy por internet tengo aquí diferentes páginas les voy a decir bien esta primera se llama wii saturate que ya nos pone aquí imágenes en formato raw o sea de alta calidad gratis y también jpg entonces aquí para poder descargar sin ningún problema hay que registrarse yo estoy registrado ya simplemente es poner un correo electrónico y una contraseña y luego pues por aquí podríamos hacer búsquedas o ir buscando por las novedades aquí a la hora de descargar tengo dos opciones tengo el formato raw y yo le pincharé directamente ya me lo descarga o las mismas en formato jpg que lo mismo una vez registrado pues nos va a dejar coger cualquiera de las fotos que nosotros tenemos aquí bien luego tenemos una igual la conocen pues bastante usada que se llama pixabay en pixabay por lo mismo tienen imágenes sin derechos de autor las compartes como una comunidad donde se comparten fotos y básicamente es buscamos la foto o elegimos la que nosotros queramos y aquí luego en descarga gratuita voy a tener varias opciones de jpg entonces tenemos por ejemplo 1920 x 1280 que sería un tamaño bastante adecuado o si queremos más calidad incluso está este 5000 x 3000 y pico lo mismo yo tengo el buscador y podría venir aquí buscar lo que yo quiera y me sacará fotos relacionadas a lo que yo le he puesto y finalmente otra que yo uso se llama pexels es parecida a la anterior de pixabay y por lo mismo nos podemos no les he dicho la otra registrándote no salen cachas ni tener que rellenar algo a la hora de descargar la foto aquí lo mismo si venimos y buscamos pues lo mismo aquí nos usan en diferentes y por lo mismo aquí tengo free download que como ven me la descarga directamente o si le da la flechita pues tengo en principio el descarga al tamaño más grande y debajo tengo algunos tamaños más pequeños para nosotros poder usarlos hay bastantes más páginas pero bueno en principio con éstas para usarlas durante el curso nos van a servir muy bien muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la buhardilla de bm fotos o pesarte y aventura arte pc games cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana